... Tras la disputa de las seis finales de la última jornada del Máster de Tenis marca Junior Cup, celebrado en las instalaciones del Club de Tenis y Padel de Loma Margarita, se ha procedido a la ceremonia de clausura y entrega de trofeos y premios a los finalistas y campeones de las diferentes categorías sub-12, sub-14 y sub-18, tanto masculino como femenino. Durante el acto también se han tenido palabras de agradecimiento al equipo arbitral encabezado por Juan José García Caro, así como a los voluntarios de la Federación de Tenis de Ceuta, sin los cuales no se hubiera podido llevar a cabo esta competición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.